Ayer en la reunión Hoy también En la mañana nos gozamos Y hoy en la tarde también que Nos gozamos Y el tema de hoy Es un tema titulado El amor Hacia nuestros enemigos Fíjese bien El amor Hacia nuestros Enemigos El capítulo que leímos 6 y versículo 27 miren lo que dice Se lo voy a leer una vez más En la nueva traducción que yo me gusta Usar como siempre les he mencionado Dice bien Escuchen bien Lo que Tengo que decirles Amen a sus enemigos Y traten Bien a quienes Los traten La nueva versión Una vez más Vamos a hablar De que tenemos Que amar Nuestros Enemigos Yo le preguntaría ¿Por qué dice la Biblia Que amemos A nuestros enemigos? ¿Acaso Será que tendremos Enemigos hermanos? Pero enemigos Sí Amar a nuestros enemigos ¿Será que usted Tendrá enemigos? Pues aquí lo dice La Biblia hermano Aquí lo dice Si dice 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 pues Dice el versículo 27 Que leímos Capítulo Sí versículo Versículo 27 ¿Verdad? 6 27 Dice Pero vosotros Pero vosotros Lo que oís Os digo Dice Jesús Amada Vuestros ¿Qué? Enemigos La pregunta Sería aquí hermano ¿Quiénes son Nuestros enemigos? ¿Quiénes son? ¿Por qué dice Dice la Biblia Ama A tu enemigo? Entonces ¿Quiénes son? Pues Se dice que Que nosotros Los cristianos No tenemos enemigos Pues dice la Biblia Que sí ¿Quién vive hermano? Claro Yo no tengo Enemigos Ni usted Pero los demás Si lo ven ¿Cómo? Esa es la diferencia ¿Verdad? Por eso es que A esa persona Que le ha hecho Tanto daño Quizás usted No la considera Enemiga Ni enemigo Pero ella O él Si lo ve Como su enemigo ¿Sí me has entendido? Ya entendió La diferencia ¿Verdad? Ahora Le hace tanto daño Le hace tantas injusticias ¿Qué es lo Que le recomienda El Señor? Orar Y amarlo Fíjese No sólo Saludarlo De lejos Ni orar Solamente Sino Sino Que tenemos Que amarlo A ese Ese hombre Que te maltrató Ese hombre Que te abandonó Esa mujer Que te dejó Gracias hermano Muy amable Ese Esa persona Que te hizo Tanto daño Que te defraudó Te robó El Señor No te manda A odiarlo Te manda ¿Qué? 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 Amarlo Fíjese Que Que es lo contrario A lo del mundo Secular En el mundo Secular Si usted Un ejemplo Usted Le hacen Algo malo ¿Qué es lo que Hace el hombre Sin Cristo? Me la Me diste Un martillazo Y yo te doy Con un mazo ¿Saben Que es el mazo ¿Verdad? El más grande Con la misma moneda Que me Que me Traicionaste Con la otra moneda Te lo voy A pagar Y fíjese Y el Señor Dice Todo lo contrario El Señor Te dice Mire Ama A la persona Que te ha Herido Ama A la persona Que te ha Lastimado Claro Mire Porque ahora El Señor Nos manda Amar Porque el Señor Nos amó Ya a nosotros El Señor Ya nos perdonó A nosotros El Señor Restauró Nuestras vidas Por eso es que Ahora si podemos Amar Y podemos Perdonar Aleluya Por eso Es que ahora Si yo puedo decir Puedo perdonar Al papá Que me abandonó Puedo decir Puedo perdonar A la mamá Que me abandonó Puedo decir Puedo perdonar Al esposo O a la esposa Que me ha traicionado Pero cuando Tú has sido Perdonado Y sanado Interiormente Eso se le llama La sanidad Interior Porque cuando No hay sanidad Interior Usted no No puede Perdonar No puede Ve a la que Le hizo daño Ve a la que Le traicionó Hasta Lo bloquea Bueno Usted no sabe Que son bloquear Usted no sabe Nada de eso Lo bloquea Y dice Ni quiero Saber De esta señora Por no decir Algunos dicen Esta vieja Pero con respeto Ni quiero Encontrármela En la tienda ¿Por qué? Porque no ha sido Sanada Y no ha sido Sanado Pero cuando Tú eres sanado La ves Y no sientes Resentimiento Lo que sientes Compasión por ella Que le está Yendo mal Y le va a ir mal Sin Cristo Por eso Por eso Jesús Nos llama Amar Y no a condenar Al que nos ha lastimado Aunque Hermano A poco Las traiciones A usted Le gustan Si le gustan Dígame hermano Dígese No Dígese Dígame A mí me gusta Bueno Bueno Que raro No ¿Quién le gusta Que lo traicionen Hermano? A nadie Ahora ¿Por qué Es que el Señor Está diciendo Mire Ama al que Te ha traicionado ¿Sabe? Él Él es el único Creo Que Lo han traicionado Y amado Más Porque Israel Lo traicionó ¿Sabes eso? ¿Verdad? Pero bueno No entraré en eso Pero si él dice Ama es porque Él ha perdonado A él Lo traicionaron Y aún así Murió Por la humanidad Mire hermano Por eso Dice Jesús En este versículo Nos manda Nos llama Amar Y a no Condenar Al prójimo Al prójimo Es la mujer O el hombre Que te ha Destrozado Tus sentimientos Y mire hermano Esto sucede Aún en el cristianismo Un ejemplo Hay mujeres En Cristo Que vienen A la iglesia Se entregan De corazón Aman a Dios Y tienen un esposo Medio barrabás Y ese esposo Anda tomando Anda en las cantinas Y llega bien Chupado De tomar Pues va Y maltrata La mujer Y todavía La mujer Lo recibe Con comida ¿Sabe ¿Sabe por qué Lo recibe? Porque la esperanza De ella Es de que Cristo Lo puede cambiar ¿Verdad? La esperanza De esa mujer Es de que Cristo Así como Cambió a ella A él También lo va a cambiar A su nombre hermano Ese es el Dios Que nos manda Amar Fíjese bien Yo no sé Si alguien Ha pasado Así injusticia Porque son injusticias De que De que usted Una buena dama Y Y Y el hombre Un Juan Camanei Yo no lo conocí Yo solo he escuchado Con dos al lado Y se le pasea Él a la cantina Al baile Y usted aquí Adorando al Señor Y dentro Cuando está Alabando Y cantando al Señor Viene el pensamiento Y dice Mire Tú aquí Llorando Y allá Condose el tremendo Pero eso Usted no hace Que lo odie ¿Verdad? Al contrario Hace que ore Por él Porque sabe Que un día Va a venir Rendido A la presencia Del Señor Y junto En familia Van a alabar Al Rey De Reyes Y Señor De señores A su nombre Déselo fuerte Hermano Por eso es que Este versículo Es tan lindo Y nos dice Para Pero a vosotros Los que oís Os digo Amad A vuestros enemigos Y miren lo que dice No solo amad Haced bien A los que os Ahí está Y miren hermano Dice que por su causa Seríamos que Aborrecidos A esa persona Que lo aborrece Nos manda amar A esas mujeres O hombres Que nos aborrecen Nos manda que Amarnos Yo no sé Si ustedes Le han dicho No hombre Ahí están Esos hermanos Aleluyas Eso lo están Aborreciendo Y a que nos Manda el Señor Por eso Ame al que Trabaja con usted Y usted anda Cantando Aleluya Aleluya Y le remeda Amelo Solo usted Cállate El diablo Está enojado Y ya se va A callar Ese hombre Y esa mujer Que están Trabajando Ahí Y porque El cristiano Alaba al Señor Si o no hermano Bueno El cristiano Alaba a Dios En el trabajo No solo en la iglesia Claro que tampoco Se va a poner A danzar No allá Amén Aleluya Cristo vive Hasta Ay señor Y ay que tiene No, no es la presencia De Dios Verdad Y la amiga Dice mire Están das cruda Cual cruda Es la presencia De Dios En nosotros Ahora Ese hombre Y esa mujer Que se burla Hacia nosotros O nos aborrecen A que nos manda El Señor Mire hermano Yo tengo que amar A gente Que me ha aborrecido Yo tengo que amar A gente Que me ha traicionado Yo tengo que amar A gente Que me ha herido A gente Que me ha aborrecido He tenido que amarlo Ahora Por bonitos No Porque de bonito Quizás no hay nada Es que la Biblia Me lo manda Verdad que Por eso dice el Señor Mire ama Y no solo Ámalo Sino No lo aborrezcas Por eso Les dije En la lectura Que leímos Cuando Les dije En la regla de oro Le dije El que está a su lado Verdad Trátame bien Para que yo te trate bien Verdad Por eso Pues si Vamos a adelantar Un poquito Dígale Que está a tu lado ¿Quieres que te trate bien? Pues trátame bien Hombre ¿Quieres que te eche tortilla? Pues de repente A mí panquee también Bueno Entonces Entonces Jesús Nos llama A amar Y no a condenar A abrir Nuestro corazón Nuestro corazón Al prójimo Y comprender Su situación Por lo que Él está atravesando Y nos dice Amén Es como Dar un ejemplo ¿Qué madre? Yo no sé si aquí O puede estar escuchando algo ¿Cuántos hijos Hermano No fueron abandonados Por sus padres? Que los abandonaron ¿Verdad? Y se quedaron Con abuelita ¿O cuántos mujeres Dejaron a sus hijos Por irse Con una aventura Bueno Una aventura Con otro Pues para qué Vamos a hacerle más A formar otra familia Fíjese Esos hijos El Señor Los manda ¿Qué? Amar a sus padres Que silencio Fíjese Ahora ¿Cómo? ¿Cómo van a amar? ¿Sabe hasta cuándo Empezamos a amar? Cuando hay una sanidad ¿Qué? Interior Si no hay sanidad Interior No hay nada No hay nada Y esa sanidad Interior ¿Quién lo hace hermano? Solo Cristo Lo puede hacer Por eso el mundo Se está desboronando Porque no ha conocido A Cristo Y Cristo los está llamando Al arrepentimiento A que venga Los quiere sanar Los quiere restaurar Los quiere limpiar Los quiere liberar Aleluya Ese es el Dios Que usted y yo ahora tenemos Por eso es que perdonamos ¿Verdad hermanos? Y más adelante Dice Si alguien te hiere En la mejilla ¿Qué? Pon la otra Y qué difícil Le pone A él hermano Qué difícil Y no nos vamos A ir lejos Cuando entre Como matrimonio Nos gritamos Qué silencio Mire Hay un ejemplo Hay hermanitas Que son Tranquilas Bien Que les cuesta Verdad Gritar en la iglesia Pero en la casa Ay Señor Sacan una voz Del locutor Hermano Si si fíjese O hermanos Por qué no decirlo ¿Verdad? Porque a veces Conocemos personas Que se ven Como que Como que Le tienen que subir El volumen ¿Qué dejo? Ja Pero cuando Están enojados Hermanos No necesitan micrófono Porque ya lo tienen Integrado Se ríe Porque conoce A alguien ¿Verdad? Fíjese A su nombre Hermano Entonces Y luego El versículo Bueno El versículo 27 Dice Amada Vuestros enemigos Y no solamente El Señor Lo dijo Sino que Lo agarra Como un Mandamiento Allá lo dice Fíjese Y dice Bendecid Y orar Por ellos Usted Si hay alguien Que lo ha traicionado ¿Qué es lo que Lo manda hacer El Señor? Orar Hermano Orar Amarlo Amarlo No quiere Que te vas a ir A colgarte Del cuello Y besarlo No Amar Es perdonar Ir con esa persona Mire Perdóname Tú me lastimaste Pero yo vengo Como soy hijo de Dios Vengo a perdonarte Vengo a mostrarte El amor de Dios Porque Dios Ahora vive en mí Ahora ¿Qué tal Si esa persona No quiere Escucharte? Usted ya cumplió Usted Está en paz Tranquila Y mire El 28 Mire lo que dice El 28 Por favor Bendecida Los que os Wow Y orad Por los que os Si sabe Que es la palabra Calumnia Mire se lo voy a leer Para que entienda Esta versión Dice el versículo 28 Dice A quienes los insulten Dice el Señor Respóndanle Con buenas palabras Y así Mujer Cuando tu esposo Te grite Mujer Amén Siervo Pero Pero Fíjese Pero Verá Cuando usted Está alterado Alterado Y le grita Al esposo O viceversa Ándale Que no ves Y que tú No tienes Ojo ¿Por qué Dicele Bájale El volumen Siervo Mire Mire Eso es Un balde De agua Porque Nos da Pena Nos da Pena Ese Es el mejor Remedio Dice Por eso Dice Hay quienes Los insulten Es un ejemplo Respóndanle Con buenas Palabras Si alguien Los rechazan Oren Por esa Persona Mire Hay gente Que va a hablar De ti Hermano Hay gente Que va a hablar De ti O quizás En esta noche O en esta tarde Estás pasando Por esta situación Que la gente Anda hablando De ti Lo que no tienen Que hablar Usted no sienta Rechazo ¿A qué nos manda El Señor? Amar Fíjese Estaba yo leyendo Y ahorita Entro rapidito Pero quiero hacer Este cuadrito Así A veces Los que nos lastiman Son los que están Más cerca de nosotros Obvio Porque son ellos Los que están cerca De nosotros ¿Verdad? Porque ¿Sabe cuando Jesús vino A la tierra ¿Quiénes Los lastimaron? Sus propios Hermanos ¿Verdad? ¿Ya lo ha leído? Cuando José Fue traicionado ¿Quiénes Los lastimaron? Sus hermanos Fíjese Fíjese Por eso es que Cuando aparezca Cristo Ya en su retorno Él va a sentar Sus pies En Israel Y los judíos Que vivan Dice que le van A mirar Las manos Los hoyos ¿Verdad? ¿Verdad? Y le van A preguntar Y le van A preguntar ¿Quién Te hizo Esos Esas Lastimaduras? Y el Señor Jesús Le va a decir Fue aquí En mi casa Ustedes Y dice Que ellos Van a llorar ¿Cómo Te lo hicimos? Ustedes No fueron Corporalmente Fueron Fueron Sus padres Fíjese ¿Quiénes Son los Que lastiman A veces? Los de la casa Y mire A veces Y lo voy a decir Hermano Es que es verdad A veces Entre la congregación Hermanas Y hermanos Te van a traicionar Acuérdate bien De este mensaje Pero si era Mi hermana Si era Mi hermano Le presté El martillo Y me lo quebró Pues obvio A su nombre Hermano Es un ejemplo ¿Verdad? De quien Por eso es que Ahora que Acaso vamos a aborrecer A alguien Que nos Ha traicionado No hermano Vamos a amarlo Y orar por ellos Porque ante Dios Son mis hermanos O mis hermanas Aleluya El problema Que la gente Se resiente Fíjese Ya no le hablo A esa mujer Ya no le hablo A ese hermano No le hablo Porque no me invito Al baby shower No le hablo Porque no me invito A su boda No le hablo Porque no me invito A la quinceañera No le hablo Al pastor Porque no me felicitó En el cumpleaños Que va Esas cosas No me hablara Porque Pero hermano Hay cosas Que se superan Amén o un amén Mire Siga pues leyendo El versículo 29 Miren lo que dice El versículo 29 Vamos a leerlo Vamos a ir rapidito Dice Ahí está Al que te hiere ¿Qué? El que te hiere En una mejilla Preséntale también La otra Y al que te quite La capa Ni aún la túnica ¿Qué? Esto está tremendo Hermano ¿Cómo pastor? ¿Cómo? Es que el señor Aquí lo dice Fíjese Si alguien dice Si alguien Les da una bofetada En una mejilla Pídale que les pegue En la otra Si alguien quiere Quitarles el abrigo Deje que también Se lleve la camisa Queriendo decir No se lo niegue Ahora Hay que entender esto Miren Cuando Jesús Habló de una bofetada En una mejilla Ya nosotros Literalmente Podemos decir Como que Una cachetada ¿Verdad? Es lo que entendemos Hasta cierta parte Puede entenderse así Pero ¿Cómo? 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 ¿A poco usted Va a estar trabajando Y va a llegar alguien ¡Pum! Le va a quebrar La mandíbula Hermano ¿Va a andar chueco? Usted se va a levantar Y va a poner la otra No es así Realmente no es así Entonces Para entender esto Puede entenderse así Que si alguien Te bofetea Obvio Uno no va a pelear ¿No? Claro Uno no va a pelear No Pero Cuando dice El que te hiere En la mejilla Preséntale a otro Esta es una enseñanza Que Jesús estaba Diciéndoles Mira Cuando alguien Le hiera O lo lastime Con insultos Profundos físicos Un golpe Usted hace un lado Nada más ¿Verdad? Otro Es de que Debemos entender Que a veces Hay palabras Que duelen más ¿Qué? Las bofetadas ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque El ataque físico Duele Pero puede recuperarte ¿Verdad? Pero hay Hay ataques Que Un ejemplo Cuando hablan de ti Levantan un falso testimonio El falso testimonio Se corre ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se corre Y cuando hay un falso testimonio La gente No le pone Lo que es Sino lo que No es Y usted es testigo Ya quizás le ha levantado ¿Verdad? O por no decir Ha levantado usted De ahí nadie se escapa ¿Quién vive hermano? Un ejemplo Le voy a decir Que es un falso testimonio Por eso Los cristianos Y las cristianas Tenemos que cuidarnos ¿Verdad? Nuestro testimonio Ahí le voy Supongamos que Me voy a poner de ejemplo Para no ponerlo A usted Y usted vaya a llorar ¿Ok? Supongamos que yo Soy un varón Pues soy varón ¿Verdad? Que barbaridad Ya me Miren Eso es lo bueno De la costilla hermano Eso es lo bueno De la costilla Eso es lo bueno hermano Para que vea Para que vea ¿Verdad? Quizás alguien Que va a estar mirando Es medio varón El pastor entonces Y ahí ya Le aumenta ¿Si o no? Y otro Que va a ver Dijo Es varona Hoy entendió Claro ¿Verdad? Miren Supongamos Usted Que es un varón Y usted Entre lo que Le iba a dejar Y eso Un ejemplo Aquí en la iglesia Porque en realidad Miren Un varón Se va a buscar Uno aquí en la iglesia ¿Verdad? Una dama ¿Si o no? Viceversa O una en la escuela Pero cristiana Es verdad Pero Supongamos Que yo Eh Diez Once de la noche Me llama Un ejemplo Una muchacha De De la iglesia Supongamos ¿Verdad? Y me dice Pastor Tengo una emergencia Llévame a una A comprar una hamburguesa ¿Qué emergencia Va a ser eso O sea Yo le diría Mire Usted y yo Solo No podemos ir Porque yo No tengo Malas intenciones Contigo Ni tú Hacia mí Pero Pero Que si Nos están ¿Qué? Nos están Mirando Y de ahí Como empiezan Las malas ¿Qué? Lo que dice Ahí Calumnias Y entonces Las difamaciones Para evitar Eso Entonces Dígale ¿Sabes qué? Ayuna Por hoy A fuerza Y aguanta Hasta esta mañana En la mañana Porque un ejemplo Si voy Usted Bueno Usted no pensaría Mal Bueno Al menos yo Si Fíjate Tengo media Sí Porque yo Si fíjese Se ve una hermanita A las once De la noche Con un hermano En el carro Solo Y estos Que andan Evangelizando ¿Qué? Y no me digan No hermano Yo soy como Calimán No Calimán No Reprendo al diablo Yo soy Como Sansón Fuerte Y ay A mí el diablo No me toca Ya te tiene bien Tocada Ni cuenta Te das Sí Fíjese Porque usted cree Que Sansón Pues Pecó Y cayó En el pecado Porque se cría El fuerte O sea No se crea El fuerte Sansón Venía La jovencita La bonita Dalila Y se le acostaba Dice que se le acostaba No sé cómo ¿Verdad? Quizás Sansón Como era El pelo largo Le dice Ay qué pelito Tienes Sansón Qué bonito Sansón Qué rico huele Sansón Esas Esas Cómo se le llama Greñas Colitas Ya está Sansón Y Dalila Caía Rendida Pero venía Con una mala Intención Fíjese Entonces Era tanto Que Sansón Se burlaba De sus enemigos Es verdad Porque el espíritu Venía sobre él Y quebraba Todo Pero qué le pasó Sansón Que le pasó Sansón Se descuidó Y eso es lo que pasa En nuestras vidas Cuando nosotros Nos descuidamos Y el día menos Inesperado Dalila La convocan Para que le descubriera El secreto Y lo logró Y mire Lloró Dalila Y le dijo Sansón Tú no me amas Sansón Amor Yo te amo Yo no sé cómo Llegará un ejemplo Y Sansón Tú no me amas Dalila Yo te amo Dalila No Sansón Demuéstramelo No Dalila Yo te amo No Dalila Mírame Dalila Estoy fuerte Hasta que Hasta que descubrió Su secreto Y cómo es el diablo Fíjese No juguemos hermano Dios Dios Está con nosotros Y en el Señor Somos más que vencedores No juguemos No juguemos ¿Dónde abriendo Tintón falso Con otra carita Bonita ¿Dónde abriendo Facebook Con otro nombre Enamorando A la que no tiene Que enamorar Que silencio No pues que ustedes Ni saben De eso Me meto yo Si sabemos ¿Verdad hermano? Sí Más que Ahí los tienen Ocultos Con otro nombre Y se dan cuenta De todo Lo que pasa Y no Fíjese Entonces Dalila era tanto Hermano Que venía Que venía Y le dice Mira mi fuerza Está aquí En esto Lo durmió ¿Y qué le pasó? Le cortaron Las La greña Cuando despertó Sansón Andaba de pelo suelto No ni pelo tenía ya Peloncito Vienen los filisteos Sansón Y lo agarraron Y se lo llevaron Después De ser el hombre Fíjese Después de ser el hombre Que le tenían temor Era la burla Era el hazme reír Era tanto Que lo amarraron A un De molino Y daba vuelta Y lo tenían Mira como es el diablo Después de que usted Le sirve a Dios Eres la burla De él Después No sea parte De Dios Hermano Afírmese en él Van a venir Pruebas Sí Van a venir Luchas Sí Pero vamos a estar Parados En la roca Que es Cristo Y si estamos En Cristo Hermano Vamos a aguantar Las tormentas Vamos a aguantar Los embates Del enemigo A su nombre Bueno Voy a salir Dije porque me metí Pero no sabe por qué El 29 Pues leamos Por favor Dice Al que te hieren Una mejilla Preséntale También la otra Y al que te quite La capa Ni aun la túnica Le niegues Ya entendimos ¿Verdad? Porque un ejemplo Si alguien te golpea Con un palo ¿A poco usted va a esperar Que le dé otro palo? No Un ejemplo Si usted está En su trabajo Fíjese A veces la gente Tiene mal concepto Del cristianismo Tú eres cristiana Quédate callada Ah mira Quien dijo eso Tú eres cristiana No digas nada Bueno cuando hay que callar Hay que callar Amén Pero hay momentos Que no tenemos que callar Si en tu trabajo Te están acosando ¿Para qué te callas? Ve con tu patrón Mire Aquí hay un hombre Que me anda acosando Hablas con él O llamo a las autoridades Si me está entendiendo ¿Verdad? Eso quiere decir No quiere decir Que el hombre En ejemplo Usted está en su trabajo Y el hombre te dé Aquí Y te va a poner la otra No hombre Ya me entendió ¿Verdad? Ah mira La Biblia dice Si te pegan Tú pon la otra Como entonces Dice la Biblia Te pegan Usted pon la otra No hombre No de eso Está hablando No agarre todo Literal No hermano Es que le dice Que ponga la otra No Le gustó entonces La verdad Si a mí en el trabajo Alguien me está acosando Oiga Espérenle señor O señora O jovencita No me ande tocando Por favor Que si me llega a tocar Voy a ir con el encargado Y voy a llamar A recursos humanos Y sabe como se considera Un acoso sexual A su nombre hermano Fíjese Y entonces Pablo Mire Pablo Nos dice en Romanos Capítulo 13 Versículo 1 Y el 4 Si lo he leído ¿No? Donde dice ¿Por quiénes fueron Establecidas las autoridades? Entonces usted va a ir A las autoridades Que Dios les delegó Que se desarrollaran Si entendió verdad Porque entonces No quiere decir Que usted va a poner La otra No hombre Corra Bueno ya saltamos Lea el versículo 30 31 31 Por favor Léalo con mi bien Está muy interesante Como todos los versículos Mire lo que dice La bendita palabra Llegó ahí 31 Mira lo que dice Y como queréis Que hagan los hombres Con vosotros Así también Haced Con vosotros Haced vosotros Y es lo que yo les dije Al principio Quiere que te traten Porque hermano Hay gente que quiere Que todo el tiempo La trates bien Pero te tratan mal O usted ha escuchado Que dice No hermano En la iglesia No hay amor Bueno en realidad ¿Sabe quién es el amor? Es Cristo ¿Sabe eso verdad? Usted no ande buscando amor Que ya lo trae Dentro de usted Que es Cristo Jesús Usted busque a Cristo El dueño Que es el amor Entonces Entonces Hay gente que dice No ya no voy a ir A las iglesias Porque me han lastimado Me han herido Y no cuántos han herido Ellos pues también Pero y más Todavía sabía eso hermano Es la gente que dice Ya no voy a ir Porque me hirieron Bueno si es un amigo Lo entendemos El amigo no entiende ¿Verdad? Pero usted No cuántas veces hermano Nosotros hemos Hemos lastimado Si no crees que no Hemos lastimado Por eso Ahora Usted quiere que la traten bien ¿Cómo va a ser? Trate bien Por eso mire Yo un ejemplo Tengo una idea Y se la ha plantado A mi familia Vean a otro niño O otra niña Como quiere que te vean A nuestros hijos ¿Se me entendió verdad? Y tengo una idea Así como trate A mi familia ¿Me tratas qué? ¿Los tratas mal a ellos? ¿Me estás tratando qué? Así de sencillo Se las dejo ir Sí, es verdad Yo por eso Aún cuando usted No está presente Es un niño Yo lo veo igual Como que se estuviera presente Pero cuando No está mamá O no está papá Ay qué bonito Cuando está el papá O la mamá Qué bonito niño Qué oye Y cuando no está papá Quítate Qué silencio Hermano Por eso Es lo que dice la Biblia Es lo que dice la Biblia El 31 Como queréis Que hagan los hombres Con vosotros Así también Hacé vosotros ¿Qué? Con ellos Sencillo Por eso Dile que está Todo el agua Además Trátame bien Tía Tío Mamá Papá Trátame bien Usted Usted ve a los niños Hermano Como los andamos cargando ¿Verdad? Al rato Así nos van a andar cargando Bueno eso pienso yo ¿Sí? ¿Verdad hijo? Que usted se Se postula A cargar a su papá ¿Sí o no hermana? O jovencita Cuando su mamá Ya no pueda Casi caminar ¿Verdad? Usted ya se casa Se la va a llevar A vivir con usted ¿Amén o no amén? Aunque quiera la mamá Pero no quiere la mujer O el hombre Fíjese O sea Según no se postula Hermano Fíjese que Bueno yo le digo La verdad Porque así es Mi papá Tiene 70 y algo 75 años Y corre todavía Que yo tengo que correr También Y él todavía Trabaja Fíjese Y yo me da pena Le digo porque Me da pena hermano Teniendo un hijo joven Como yo Y no ayudarle Pero espérese O sea Para mí Y yo le dije A mis hermanos Mire Este Vamos a Sacar detrás A la papá Y le ayudamos Somos Varios Y Pero ¿Cuál fue la respuesta De mi papá Mi hijo No me saquen De trabajar Porque a la hora Que me sacan De trabajar Me muero De tristeza En la casa Y bueno Yo lo puedo Entender Entonces Este Me dice Uno De Mi papá Me dice No mi hijo Además no puedo Dejar de trabajar Porque tengo Niños chiquitos Tiene niños chiquitos Bueno ¿Quién te dijo Porque hay que Trabajarle entonces Pero que quiero llegar Así como Nosotros Hoy estamos Cargando A nuestros hijos Al rato Y no van a echar La mano ¿Sí o no? Yo sé que usted Ya le dijeron Quizás Mami Deje de trabajar Mire Mejor cuide aquí Los nietos Nosotros le ayudamos ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno no sé ¿Verdad? Un ejemplo No vaya a pensar Que adivino No soy adivinador Tengo al espíritu De Dios ¿Verdad? Pero si El problema Que Dicen No mijo Ya los cuide usted Y luego cuide a los nietos No ya no estoy para eso La cintura ya no me da ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? La Biblia dice Que traten bien Para que te traten bien Hoy Dios nos ha hablado De muchas maneras ¿Verdad? Hoy va a tratar bien A su prójimo Más 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 Y yo también Lo voy a tratar Bueno yo no lo he tratado Mal pero voy a procurar Más todavía Ya para ir culminando Vaya por favor Al versículo Treinta y dos Dice Porque si amáis A los que os aman Díjese Porque Es el treinta y Dos Porque si amáis A los que os aman Que mérito tenéis Porque también Los pecadores Aman A los que aman Queriendo decir Mire Ustedes No amen Solamente A los que los vean Bien Porque En el mundo secular Tú me invitas Y yo te invito ¿Verdad? Tú me llevas regalo Yo te llevo regalo ¿Verdad? Me invitas Y yo te invito Y la que no me invita Está borrada De mi lista Ese es el mundo secular Ese es el mundo secular Y bueno Yo no estoy en contra De las fiestas No De la tienda Te voy a las fiestas No estoy en contra No estoy en contra Si usted Hace un cumpleaños Supongamos ¿Verdad? Si le llevan regalo Gloria a Dios Y si no le llevan Gloria a Dios Pero cuando le inviten Usted lleve No diga No es que yo no trajo ¿Para qué le llevo? Con mi presencia Que sea conforme ¿Para qué? Dice Dice la interesada ¿No? O sea Eso quiere decir La Biblia dice La Biblia dice Aquí en el 30 Porque si amáis A los que os aman ¿Qué mérito? No pues ella me trata bien Con ella Sí Ella es mi amiga Mira hermano En la iglesia No debe haber grupo En la iglesia Todos somos Cuerpo de Cristo Lavado Con la sangre De Cristo Aleluya El que no tiene Es mi hermano El que tiene mucho Es mi hermano Hemos sido lavados Con la sangre De Cristo Si me invita O no me invitó Yo lo sigo amando Bendito sea el Señor Eso hermano Verlo Así Y luego dice El versículo 33 Y si hacéis bien A los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Hacen ¿Qué? Hacen Lo mismo Y ya el 34 Dice Si prestáis Aquellos De quienes Esperéis Recibir ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Prestan A los pecadores Para recibir ¿Sabe qué quiere ser Otro tanto ahí? Intereses Usted No ande prestando Dinero con interés Hermano Que bien hermanito Hermanito Présteme 100 dólares Amén Pero mire Cien Diez Al 20 Ahora Como están Las cosas Ya Nunca sale La hermana Hermano Ah Pero eso Va Interese Cobrando interés Y alabando Al Señor Aleluya ¿A poco el Señor No te habla Injusto No le cubre La hermana? Fíjate hermano Hay gente así Fíjese Aquí no Por ahí en México O sea Si yo puedo Tenga hermana Cuando pueda Pero no decirle Mire te presto Tanto Un ejemplo Tres mil Un ejemplo Dos mil Por mes ¿Cuánto van a ser El 20% hermano? Ustedes que son buenos Para eso No Ustedes que son buenos Para la matemática Al mes ¿Cuánto va haciendo Hermano? Doscientos ¿Verdad? Dice bueno Ya doscientos Al mes Ya alcanza Para el medio carro Porque hermano Si quiere otros dos mil Ya para Ahí está la hermana Pagándole el carro A usted Y mire usted El carro último modelo A espaldas De la hermanita Y la Biblia dice No hagan eso Es lo que dice La Biblia Bueno En el cristianismo Ya no es eso hermano Ahora Si usted tiene Su negocio Eso Es su negocio Allá ¿Verdad? Claro Es su negocio Pero si un hermano Ve que tiene necesidad Ayúdalo Que silencio Me gusta este silencio Por eso dice Si uno te pide la capa No se la niegues Désela Hasta la camisa Si alguien llega Hermano Mire Écheme la mano No he trabajado No he trabajado Tengo No sé No sé Que darle a mis niños Hermano No hermano Aquí hay una lechita No solo la lechita La carne Llévesela También Mire que lindo es el Señor ¿Verdad? Lea el versículo 34 Pues ya hay 35 Para concluir Dice Y si prestáis Aquello De quienes Esperéis Recibir ¿De qué mérito Tenéis? Porque también Los pecadores Prestan A los pecadores Para recibir Otro tanto 35 Todo junto Amad Pues a vuestros Enemigos Y haced bien Y prestad No esperando De ellos nada Y será vuestro ¿Dónde? Galardón grande Y seréis Hijo Del altísimo Porque es El benigno Para Con todos Mire ¿Qué nos dice el Señor? Mire Presten Y no esperen Recibir Réditos Eso se llama Réditos ¿Verdad? No presten Recibir Réditos No esperen Recibir Préstenlo Si pueden Si tienen Y si aún Ellos se olvidan ¿Dónde está la recompensa? Allá en lo venidero Y eso pasa Fíjate Hermano Y eso pasa Es un ejemplo Estamos en un país Estamos en un país Donde Pues la mayoría Estamos aquí hermano Porque alguien nos echó A la mano ¿Sí o no? Es verdad Excepto los que nacieron Aquí ¿Verdad? Gloria a Dios Yo casi nazco aquí Pero no nací allá Como quiera Dijo un hermano Ya casi era de aquí Pastor Pues si pero era de aquí Ni allá Era allá Y fíjese que Todos Si usted nació aquí Pero su papá Alguien le echó a la mano ¿Sabía eso? Usted estando allá Mire yo no sé Pero cuando uno está allá En el rancho Hermano Es más cristiano Bueno perdón Cuando se va a venir Perdón Busca Hola primo Llama a primo Hasta el que No es primo Pero usted le dice primo Como quiera Primo ¿Cómo estás? Bien Mire primo Quiero irme Para la usa Aquí Las cosas Están amoladas Mire mi niño Mi niño Ni zapatos Tiene Y uno se compadece Amén o no Amén Y quiero irme Presta primo Por ahí Mire con tus amigos Tus amigas Y bueno ¿Verdad? Que le echan la mano Uno ¿Sí o no? Y allá viene el primo La primo Un ejemplo Batallando Llega Pasa el río Y ya cuánto No sé lo que cobre En verdad No un ejemplo Pero ya llegando aquí Hermano El primo Ya se Ya anda Ya camina así Mire Primo Espero que no Haya sido una historia Real aquí Pues si Gloria a Dios Eso vino Que el Señor Le hablara Ay pastores Me costó traerlo Y más con eso Pues para que escuche Y no haga eso Primo Ándale Primito Y ya me están cobrando Que piensas Que no te voy a pagar Tú Que silencio ¿Verdad? Y ahí está la prima Tengo que buscar Otro trabajo Porque ese no me quiere pagar Y usted le dice Primo A ver cuándo Ah Como que no te voy a pagar Y se levanta hermano La murmuración ¿Verdad? Y mire Que piensa Que no le voy a pagar Y ya me voy a ir De la casa Con los amigos Déjalo que se vaya A ver si le van a dar Comida gratis allá Que silencio Yo la verdad Yo le doy gracias a Dios Cuando yo me vine Acá al estado de Texas A mí me trajo Una señora Ahí me aventaron Debajo de la Ay está grabando Pero ya no Debajo de un asiento Como era bien chico Y flaquito Ahí me corruqué Me subieron dos personas Arriba Y era colchón Yo Ya no aguantaba Respiración También usted se lo aventaron No me diga que no Y todo entumido Ya llegamos A la gasolinera Y ahí me fui De boca hermano Que parado No sentía el cuerpo Traía uno aquí Otra aquí Otra aquí Y no hagan ruido No hagan ruido Y si yo Quiero Vamos a llegar Media hora Que dos horas Hermano ¿Cuál media hora? Llegué todo Morado Molido Todo entumido Bájense rápido De la gasolinera Queriendo que Ah tuvieron que cargarme Y me llevaban Las dos señoras Las muchachas Ahí me llevaban Yo arrastrando así Apúrale Apúrale No puedo caminar Me usaron Como colchón Y pareciera Denle un aplauso Al que Hermano Pareciera Como una broma Pero es vida real Amén o no Amén A usted también Le pasó Quizás no así Pero Otra cosa ¿Va? Está tan nopales Comió en el desierto Y no los comía Aquí los vino a comer Entonces Cuando Cuando me Me traen Me atendió la señora Ya falleció Y yo le dije Señora Gracias Y gracias Aquí me tienes que pagar Me dijo Ahí me fui a trabajar Con los chinos Ganando 300 dólares En aquel entonces A la quincena Yo empecé a pagar Ya después le pagué Me cobraron mil y algo Dije Porque ahora van poco Y luego la señora Vendía tamalitos Yo le compraba Uno esporádicamente Pero siempre le decía Señora Gracias Porque ella fue El conecte Ella me trajo Como llegué Entumido Pero aquí estoy Hermano Agradecido Con el rey De reyes Por las personas Que nos han Ayudado A su nombre Hermano Por eso Se ha agradecido Vea bien La persona Que le ha ayudado Se ha agradecido Con su tía Con su abuela Con su mamá O quien sea Su nombre Hermano Por eso Hice ahí Trate bien Quiere que lo traten Bien Trate bien Entonces Entendió el mensaje Hermano Ya para que le sigo Si ya entendió Pues Verdad Entonces Esposita Bueno aquí nosotros Los esposos mejor Hay que tratar bien A la esposa Amén Tratarla bien Cuando digo tratar Y ya pastor No le pego No Pero hay que Más mejor Todavía Póngase de pie En el nombre de Jesús Dios es bueno Oh gloria a Dios Hermanos Entonces Dimos cuenta Verdad Que teníamos enemigos Nosotros Sin darnos cuenta Pero hay gente Que nos ve Como nuestros enemigos Pero nosotros No vamos a maldecirlo Ni vamos a hablar Mal de ellos Al contrario Vamos a orar por ellos Vamos a orar por ellos Si Si a ti te traicionas